Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos otra vez en el vídeo semanal de Free2Play, la serie From Zero to Hero, todos los jueves un mazo que no lleve raras o que lleve muy poquitas raras y míticas y que por tanto sea muy fácil de construir, aunque no metamos dinero en el juego, podamos montarlo y bueno que sea mínimamente competitivo para ganar unas poquitas partidas. Hoy nos toca Monored, gracias a Teros podemos construir una nueva Monored un poquito distinta a las que conocemos últimamente, en parte la carta que nos da realmente este nuevo mazo, este nuevo arquetipo, esta nueva versión de Monored es Anax, esta criatura legendaria que es encantamiento, tengo el juego en inglés porque estaba exportando el mazo que por cierto ya que lo comento os lo digo debajo del vídeo en la descripción hay un enlace a todos mis mazos en Ether Hub y entonces ahí lo podéis ver, lo podéis exportar a Magic Arena, lo único que hace falta es poner el juego en inglés para poder hacer esa exportación, entonces voy a comentar un poquito como va el mazo y luego nos echamos unas partiditas con él, sinceramente no lleva ni una sola rara pero yo lo dejaré tal cual está, a ver podrías, o sea decir tal cual está va a funcionar perfecto, yo no creo que vaya a mejorar por meterte raras como puedan ser por ejemplo esto, vaporador a la fuga o gigante aplasta huesos que serían las raras más obvias a meter, de acuerdo, si queréis podéis meter cuatro gigante aplasta huesos, de acuerdo, y a lo mejor podríamos quitar el canfurioso del inframundo, vale, sería una buena opción seguramente, o incluso el cargador de brasas y podríamos meter también los cuatro vaporos de la fuga como os digo y quitar pues lo mismo, o canfurioso del inframundo o cargador de brasas, serían estos huecos los que cambiaríamos por esas cartas que os he comentado, vale, pero lo que sí que se podría meter son perfectamente los castillos de monteascua, pues dos o tres copias de castillo de monteascua irían bien, entonces este mazo se puede jugar sin raras, tal cual va a ir igual de bien, o cuál sería la primera rara que metería, tres castillos de monteascua, tal cual lo dejaría el mazo, quitaría tres montañas, los cambiaría por tres castillos de monteascua y listo, y el mazo va a ir perfecto, y yo creo que cambiando estas cartas que os he dicho, por vaporador a la fuga y por gigante aplasta huesos, el mazo no va a ser mejor, vas a llevar más raras pero no va a ser mejor, entonces ya os digo, es un mazo de súper bajo presupuesto, lo vamos a jugar tal cual, vamos a echarnos unas partiditas y a ver si se nos da bien, vale, pero antes de ello os comento lo que lleva un poco el mazo, obviamente pues llevas criaturas agresivas de coste 1, escupebrasas, evasorada a la calle de hojarata que tiene prisa y además se puede hacer inbloqueable, y luego el iniciado siniestro que muere pero vuelve, entonces está bastante bien como ahora veremos con Anax, pues bueno, tiene especial interés, ¿no? luego además, obviamente, cuatro copias de choques, la mejor chispa que hay en estándar, pues cuatro copias de ella, y me hace mucha gracia que este mazo lleva enfurecer cuatro copias, el crecimiento gigante rojo, hace lo mismo que el crecimiento gigante, salvo que el crecimiento gigante es más 3, más 3 y es verde, y esto es más 3, más 2, pero no importa mucho la resistencia, lo importante es agredir, ¿no? y en cuanto a agresión pega tres extras, igual que un crecimiento gigante, va muy bien esta carta en este mazo, sorprendentemente bien más dopadores, porque el caballero de fronte roca, por dos es un 3-1, pero lo importante no es eso, lo importante es que lo puedes jugar a velocidad instantánea y dar más 2-0, ¿vale? y hacer aún más daño, ¿no? y luego jugarlo como criatura después, ojo que no puede bloquear, cuidado con eso Canfurioso del inframundo, no es malo del todo, está obligado a atacar, eso es malo porque si el oponente tiene un bloqueador, tienes que atacar y se muere solo y por dos es un 3-1, ¿vale? pero pega mucho, quiero decir, pues solamente dos de mana, y además lo puedes volver a jugar pagando cuatro y exiliando otras tres cartas del cementerio, volvería al juego como un 4-2 por 4, al ser un 2-1, es bueno, no es malo esta carta, me gusta en este mazo y cargador de brasas, una carta que siempre se ha jugado en estándar cuando ha estado disponible, bueno, siempre, muchas veces se ha jugado en estándar se ha jugado en mazos de trasgos, se ha jugado en mazos monorajos agresivos, pensad que por dos es un 2-2 y bueno, tienes la opción de sacrificarlo en cualquier momento pagando uno y hacer daño a cualquier objetivo, lo cual es bastante útil además ayuda a Anax, Anax tiene fuerza igual a la devoción, es decir, cuantos más costes rojos haya en mesa, tuyos los costes rojos me refiero a las bolitas rojas que se ven en la esquina superior derecha de las cartas, más fuerza tiene Anax y además cuando muere Anax o cualquier criatura que controles, pones un token 1-1, pero si la fuerza de esa criatura muerta es 4 o más pones dos tokens 1-1, que no pueden bloquear, ¿vale? pero son unos 1 que te vienen bastante bien, bastante ridículo el dibujo del sátiro que aparece ahí me da mucha grima, ¿no? ya está, el mazo es muy sencillo y ya digo que el primer cambio que tendríais que hacerle es cambiar 3 montañas por 3 castillos de monte asco o incluso 4 montañas por 4 castillos de monte asco, yo prefiero 3 y luego si os apetece y os hace ilusión, esto por gigante aplasta huesos y esto por vaporador a la fuga, no va a haber mucha diferencia lo único que no he comentado todavía es iluminar el escenario, pero es obvio, todos los mazos rojos agresivos van a llevar siempre iluminar el escenario porque son mazos que hacen muy fácilmente daño al rival y por un mana rojo robar 2 siempre es bueno ya sé que no es robar 2 pero es parecido y te va a permitir, como todos tus hechizos son muy baratos, jugar 2 hechizos extras lo vas a agradecer un montón, o tierra y hechizo o incluso hasta 2 tierras, ¿vale? antes de jugar iluminar el escenario no juguéis tierra jugad iluminar el escenario, no lo hagáis tampoco de segundo turno, es mejor esperas un turno más para asegurarse de tener 2-3 manás ese tipo de cositas, venga vamos a probar el mazo, uff no sé que he cambiado, creo que he cambiado las fundas nada más vamos a jugar en partida amistosa porque tampoco es que sea un mazo para rankear, para llegar muy lejos con él yo creo que tal cual lo estáis viendo aquí, yo creo que para llegar a platino es suficiente, ¿vale? simplemente un poquito de paciencia, jugar, en oro vais a ganar muchas partidas y en platino vais a llegar hasta platino pero en platino os vais a encontrar un freno muy fuerte con esta versión, yo creo que a diamante no se puede llegar con esta versión metiéndole las raras y con un poquito de paciencia yo creo que a diamante se puede llegar pero igual, de diamante con la versión con raras tampoco vamos a pasar de hecho la versión con raras ni la voy a mostrar en este vídeo porque como os digo yo creo que la mejora es mínima la mejora es irrisoria, así que vamos a jugar, mira Clockwork Orange, la naranja mecánica no sé si lo sabéis, pero la palabra drugo viene de la naranja mecánica que es una novela que luego fue adaptada al cine por Stanley Kubrick en una película muy impactante y bueno, o sea, este canal está muy inspirado en la naranja mecánica de Clockwork Orange vale, yo creo que le vamos a echar el choque a la gansa dorada y el siguiente turno tenemos enfurecer más can furioso, o sea que no está nada mal vale, hemos empezado muy bien, muy agresivos a ver las fundas del oponente, no había visto yo estas fundas, que chulas estoy pensando al final, la cámara la he puesto aquí hace ya un tiempo y no me está gustando demasiado a ver, aquí el ataque es obvio, tenemos que hacerlo y él no creo que bloquee la verdad es que lo que decía, no me gusta nada donde tengo la cámara pero ahora mismo no consigo moverla ahí está, uy va, no quería hacer eso vale, el lugar idóneo de la cámara es arriba a la derecha ¿no ha bloqueado? no ha bloqueado venga, pues le dejamos en 11 jugamos el can furioso que no está mal, ya digo, por 2 es un 3-1 y él va a jugar a alguna criatura, eso es obvio, ¿vale? una bestia buscada una portavoz principal, Banifar qué raro, no me lo esperaba para nada creo que le matamos, ¿no? no hay que pensárselo mucho atacamos y en función de cómo bloquee tomamos la decisión de cómo jugar los choques los enfurecer y todo ese tipo de cosas no ha bloqueado 3 y 2-5 y 2-10 vale, easy fácil, ¿no? hemos ganado de turno 4 así lo creo, ¿no? bastante bien ganado ha parecido ir un ruido espero que no haya molestado la grabación vale, venga, vamos a echar una partita más yo creo que incluso a lo mejor lo podemos probar en Ranked vamos a jugar una partida más en Amistoso y si acaso la última la probamos rankeando a ver qué tal se nos da estoy en Platino 2 entonces claro, el nivel va a ser alto de mazos y de jugadores y yo creo que no es el mazo más adecuado para ello pero ¿por qué no? por los loles si perdemos bueno, perdemos tampoco pasa nada no hay que estresarse mucho por perder yo llevo una racha llevo dos semanas llevo dos semanas más o menos que no gano una partida o sea pero con malísima suerte en plan de no puede ser pero si es que no estoy robando nada todo el rato así y mi ponente lo roba todo estoy en ese en ese ratillo, ¿no? estoy en esas rachas malas que te dan ganas de cortarte las venas vale no tengo más remedio que atacar es que no tenemos ninguna buena opción aquí y no me quiero gastar en enfurecer me enfurezco pero bueno supongo que lo siguiente que va a jugar es un horno y otro gato entonces o sea, si hace ahora horno y gato u horno a secas ahí viene el horno espero que como venga un segundo gato no me lo puedo creer es imposible que ganemos no puedes ganar o sea, si te hacen horno doble gato en el segundo turno no puedes ganar no pegas lo suficiente como para ganar es que es imposible si esto dice arrollar pero es que ni siquiera arrollamos es imposible ganar nos bloquea y gana vidas es que es que es como si no hiciésemos nada no ha devuelto el gato pero tampoco tiene necesidad de ello vale, nos tenemos que descartar supongo que lo obvio o lo inteligente sería descartarse el enfurecer vale vamos a atacar primero lo bueno es que este anax pega de 6 lo malo es que no arrolla ni nada entonces con los gatos puede bloquearnos todo lo que él desee vale, mira, le pasamos 2 de daño pero bueno, como gana más vidas de las que le hacemos pues como que nos quedamos igual mira, yo creo que es un buen turno para anax que ya digo, pega de 6 no está mal poca broma y bueno, siempre que sacrifiquemos los cargadores de brasas este pone tokens 1-1 o sea, realmente o sea, ya a partir de aquí siempre que muere alguna de nuestras criaturas vamos a poner tokens 1-1 vale al que no bloquee le vamos a hacer 2 caballeros de frontorroca o al menos 1 le pegamos de 6 no está mal, ¿no? lo malo es que el caballero de frontorroca pues no hace nada ese es el problema no hace nada porque tiene bloqueadores y aún así lo voy a jugar yo creo yo creo porque a lo mejor incluso el siguiente turno podemos hacer choque a esto para que no pueda bloquear con él Y con el gato no quiere bloquear y matar al caballero Quiere bloquear y sacrificar al gato Esta partida estaba muy a nuestro favor Lo ponente ha concedido porque se ha quedado atascado en dos tierras Y bueno, ha dicho Ay, me he quedado atascado en dos tierras, concedo Pero a pesar de eso, tenía todo lo que necesitaba realmente Podría haber esperado un poco Y en cuanto robase la tercera tierra y pudiese jugar algo más Nos iba a complicar mucho Venga, va Why not Bueno, sí, venga, vamos a hacer un pequeño cambio Para la versión, para jugar ranked Vamos al menos a meter las tierras Que van a ayudarnos un poquito Como digo, al menos estas tres tierras le van a venir bien Y no cambiará nada más Tal cual lo vemos, me parece que es una versión adecuada Venga, ya vamos a rankear con ella Le metemos las tres tierras que os decía Ranked Estándar clasificatorio Y vamos a ver Está loquísimo la webcam Me cambia de colores Lo habéis visto, ¿verdad? Vale, estamos muy oscuros Le he cambiado el brillo y tal A ver Ahí brillo yo mucho Un poquito menos de brillo Está bien Bueno, quizás queda un poco raro Luego no es el momento de andar tocando la webcam Ahora en plena grabación Pero creo que se ve algo mejor Es la primera vez que no tenemos drop de coste 1 ¿Vale? La primera Pero bueno No puedes tener siempre todas las partidas Drop de coste 1 Maná, cloaca, huesos Maná, choque Seguramente luego juega algún bicho mejor que eso ¿Vale? Pero bueno Mira, hemos robado justo al revés Si hubiésemos salido con el vaso de la daquilla y ojalata Ya habríamos hecho un daño No es la peor carta del mundo O sea Estándar ha mejorado mucho Ha subido mucho el nivel Power level de las cartas Pero esta carta hace unos años Se habría jugado tranquilamente en estándar Vamos, como una buena carta incluso Voy a jugar el Anax Y si lo quiere matar ahora Lo tiene que matar ya Porque si no Pues si lo mata después Ya ponemos tokens 1-1 Por eso juega primero Anax No hay mucha La verdad es que no tiene mucho sentido hacerlo Porque si tiene la anticriaturas Lo va a matar ya Vale Daño y daño De acuerdo La buena noticia es que lo podemos jugar Del cementerio en un futuro Porque de momento no podemos Porque hay que exiliar Hay que exiliar otras tres cartas Del cementerio Y estamos en un mirror Creo que esta carta Nos favorece mucho más A nosotros que a él Ya lo vais a ver Vamos a atacar con todo Y si me mata una Evasora de la caja de carta Me da igual No hemos jugado tierra de turno Es que creo que Este iluminar escenario Nos va a ir bien Esto El Anax Nos deja un token 1-1 En mesa ¿Vale? Tras morir en la evasora De la caja de jalata Así que me vale Venga Iluminar escenario Venga Dame al menos una tierrecita Joder No hay tierrecita Y con la cruzada Tampoco hay tierrecita Vale Siguiente turno Jugaremos el cargador de brasas A ver si me juega Un regisaurio pútrido Un regisaurio pútrido Puede ser un poco más feo Pero aún así Yo creo que lo podemos Sobrepasar No Segunda cruzada Te mueres muchacho No pueden bloquear Los tokens 1-1 De sátiros Y paga dos vidas Con la Con la shock land No sé Parece que vamos a ganar Esta rank Le quedamos solamente Dos manás No sé que puede jugar Por dos manás Que puedas decir Bah Puede aguantar O puede que nos remonte Yo creo que no sabe Que el sátiro No puede bloquear Sinceramente Creo que no lo sabe Vale Tierra Cargador de brasas Y tenemos para hacer Caballero de fronte roca Y sacrificar El propio cargador de brasas Si hace falta A lo que no bloque Le echo más dos más cero Hace ahí un chumblock No es caballero O sea que si tiene El que da toque mortal No le sirve Una pena que no Le tengamos ninguna forma De darle a rayar A Anax Porque como estáis viendo Anax es una Es pegar muchísimo Puede pegar mucho Puede pegar de 4 5 6 fácilmente Como estamos viendo Es que yo por mí Que estén vivos estos dos Me parece estupendo No sé por qué hace esto Antes de atacar O sea antes de Antes del daño Porque le podemos matar El cloacahueso Simplemente Para dejar Para que esto sobreviva Se lo voy a matar Si lo hubiese hecho Después del daño Se lo matamos Dejamos un token Esto sobrevive Y vamos a gastar La otra carta Que tenemos exiliada Sobre la evasora De la caída Ojalá De forma que le pasan 3 No muere Nuestro Anax Ahora pierde otras 2 Baja a 7 Y nosotros Y nosotros No hemos perdido Ninguna carta Vale ¿Cuántos Canfuries os queréis? Porque los tenemos todos Esto está exiliado Y esto está Exiliado por la aventura Esto está En el cementerio Y lo podemos jugar Con escapatoria Y todo lo demás De la mano Tenemos por cierto Otro caballero de fronterroca En mano Pero es que se va a morir Solo con las cruzadas Puño Tormenta Vale Dos caballeros De la legión de ébano Que puede hinchar Pero podemos hacer Inbloqueable a este Y darle más 2 más 0 Guau Ya no puedo hincharlos Se ha girado entero Vale Gracias Gracias por Darnos vía libre Vamos a hacer Inbloqueable a este Y voy simplemente A atacar Cualquier intercambio Yo creo que nos Nah Es que prefiero Que pierda dos vidas Con la cruzada Puño Tormenta Y pierda el solo Vamos a atacar Únicamente con el que Es inbloqueable Le damos más 2 más 0 Vale Y ahora Podríamos jugar Otro Anax Pero yo creo que La fuerza es 3 No dejaría dos tokens 1-1 ¿Verdad? Venga Vamos a jugar El Camp Furioso Y pasamos el turno La cuestión Es que a ver Baja dos vidas Nos quedan 14 Él puede Puede tener Filoascua Dopar 3 y 3 6 Ojo Filoascua Al caballero De la legión De Ébano A lo mejor Nos puede llegar A matar Pero bueno Tampoco podríamos Hacer nada Contra eso Vale Pues tiene Filoascua Y Dopar Le da para todo Vale Bloqueamos a este Que es el que más pega Bloqueamos a este Que es el que potencialmente También más puede pegar No, no podemos bloquear ahí No, tiene que ser a este Y el otro no puede bloquear Venga va Filoascua Yo creo que nos mata ¿No? Joder Que pena Nos hemos quedado A choque A choque de matarles Si no hubiésemos robado 3 Canfuries O si hubiésemos robado Cualquier otra cosa Nada Nos pasa Nos sobrepasa Totalmente Que pena Pero bueno Ya digo Estábamos en Ranked Ya os decía Que con este mazo Iba a ser complicado Esta partida Con cualquier cosita Extra que hubiésemos robado Habríamos ganado nosotros Pero nos hemos quedado Muy cerquita de la victoria Igualmente Yo creo que es un mazo Que ¿Y si jugamos una última? Ya que el vídeo Ha quedado corto Ahora que me di cuenta Como estamos jugando Tenemos que jugar una más De Ranked Con este mazo Como es un mazo Que juega muy rápido Y tal Ha quedado un vídeo Muy corto Podemos echar una partida más Y así Si ganamos en Ranked Con este mazo En Platino 2 Nos podemos dar Bastante por satisfechos Hemos estado súper cerca De ganar la partida Pero muy cerca Esta mano es malísima Es malísima Pero me la voy a quedar Malísima Pero es jugable Vale Pues una monorred De acuerdo Afortunadamente Tenemos un choque Con el cual Podemos matar Su primera agresión La partida anterior Vamos a matarlo Con que hubiésemos tenido Suerte A la hora de robar Porque O sea Está jugando Un mazo Parecido al nuestro Por cierto No había caído Que otra de las raras Que sí que podríamos meter Y que sí que mejoraría Realmente el mazo Sería el campeón ferviente No había caído En esa posibilidad Pues aquí Con esta jugada La hemos liado bastante No pensé Que fuese a jugar Justo la misma versión Que nosotros Y no recordé antes El deciros Que esto sería Una buena opción Esta jugada Que ha hecho Es bastante mala La verdad O sea No tiene ningún sentido Vamos Lo que acaba de hacer No tiene mucho sentido Nos lo pone en bandeja Al ataque Supongo que Debería bloquear Al menos Para no comer Dos de daño Ahí está El bloqueo Efectivamente Y nosotros Pues bueno Jugaremos el Can Furioso Del inframundo La única buena noticia Es que al oponente Le quedan solo Dos Tres cartas Ahora en mano Pues Otro jefe De guerra Y no podemos bloquear De hecho Si se queda bloqueando Él con el campeón Ferviente Nos cruje No teníamos No teníamos Buena opción Realmente Más que jugar El bicho este Claro No había pensado En eso Venga Jugamos La evasora De la calle De hojalata Estamos obligados A atacar No podemos hacer nada Perdemos el Can Furioso Regalado Contra el campeón Ferviente Tenemos que jugar El caballero De fronte roca El turno anterior No se me ha ocurrido Vamos a ver Que sale aquí A ver si sale Un milagro Un choque Pues no Siguen saliendo Más cartas Que no nos sirven Para nada Hemos perdido Hemos perdido Porque pone otro token Ataca con todo Ya nos baja mucho Las vidas Joder Qué rabia Ya lo digo Si es que llevo Un arrachito últimamente Las dos últimas semanas Es que juegue lo que juegue Juegue como juegue No me sale nada Y al oponente Le sale todo Le quedan 19 vidas Es que da igual Como lo hagamos Estaba pensando No Porque Venga Que sí No nos mata con eso Pero nos deja ya tan cerca De la muerte Que sería algo equivalente Pues nada No hemos conseguido sacar La victoria en ranked Con este mazo Pero ya digo Es un mazo super budget O sea Sin una sola rara Ni nada Pues si los campeones fervientes No los habría tenido en cuenta Es cierto Se me había olvidado Y ahora que los hemos visto Lo vamos a Lo vamos a modificar Podríamos quitar perfectamente Los iniciados siniestros Porque esto me gusta Y esto me gusta Pero podríamos quitar Los iniciados siniestros Y mejorarlo con campeones fervientes Esta rara O sea yo antes os dije Bueno Podéis meter Campaón Podéis meter Vaporador a la fuga Podéis meter Gigantaplasta huesos Cambiando estas cartas Pero tampoco iba a mejorar El mazo en demasía Sin embargo Si que mejora mucho Con los 4 campeones fervientes Porque tienen dañar primero Y combinados con Caballero de fronte roca O con choques O con enfurecer Son muy difíciles De matar en los bloqueos Ahí si que mejoraría Realmente el mazo Así que teniendo en cuenta 3 castillos de montagascua Y 4 campeón ferviente Y oye Si llegamos Solo 25 minutos de vídeo Y si echamos Una última partida Con los 4 campeones fervientes Sabéis una cosa Quien no lo intenta No gana Lo más normal Es que pierdas Pero si ni siquiera Lo intentas Ahí ya si que no ganas No intentarlo Es lo mismo que perder Así que vamos a intentarlo Una vez más Lo peor que puede pasar Es que perdamos A lo cual Ya estamos acostumbrados También es que No salimos Ni una sola partida Y eso también va Perjudicando A tu porcentaje De victorias El porcentaje de victorias De no salir Es mucho más bajo Claro Vamos con los escupebrasas Si el ataca Pues por mi Encantado Vale Montaña Podemos jugar Dos criaturas De coste 1 El siguiente turno O un cargador de brasas Ahora veremos Vale Veterano inspirador Eso hay que matarlo Buen robo La verdad es que Es un buen robo Y luego Para el siguiente turno Tenemos más Removile Si tiene Si tiene otro Como se llama Otro veterano Inspirador Vale Lo voy a matar esto Para poder seguir atacando Y así No pone tokens Y no nos la lía Básicamente Aquí el peligro Es que este bicho Puede pegar de 3 Puede pegar de 5 Puede pegar mucho Vale Ahora el caballero venerable No me importa intercambiar Cualquiera de estas dos criaturas Por el caballero venerable Y a lo mejor Ni siquiera las intercambiamos Creo que voy a jugar el Anax Antes de atacar Si intercambiamos Me sirve Porque además Ponemos un token 1-1 No puede bloquear el token 1-1 Pero si puede atacar Venga esta partida La tenemos ahí Vale Podríamos llegar a ganar Esta partida Ojo que este bicho Pega mucho Y el siguiente turno Lo podemos hacer Doble coste Doble criatura Con triple coste rojo Para darle devoción 3 Y que pegue muchísimo Vamos a ver si decide bloquear La carrera de vidas Va a estar Muy muy ajustada Vale Decide no bloquear Nosotros tenemos un buen bloqueo O sea que A lo mejor Tiene algo Un removal Para nuestro Anax Ataca con los dos Tiene filoascua La verdad es que La vida no es justa Para nosotros Vale Tiene filoascua Dejamos dos tokens 1-1 Esa es la buena noticia Nos pasa un montón de daño Pero el siguiente turno Con el cargador de brasas Podemos matarle Cualquiera de los dos bichos Estamos obligados A seguir atacando A ver Le quedan 10 6 3 Y 2-5 Le dejamos a 1 Ahora mismo Le dejaríamos a 1 Por tanto Hacemos escupe brasas A 1 le dejábamos Con el enfurecer Y el cargador de brasas Y con el cargador de brasas Le podemos matar El caballero venerable Que está equipado Con filoascua Esa es la buena noticia Que con esto Podemos matarle Cualquiera de las dos criaturas Y ya Con la que ataque Con el filoascua La vamos a matar No puede hacer nada Con eso Esa puede ser nuestra victoria Salvo que nos matara El cargador Y entonces puede equipar Sobre el goro rojo Darle más 2-0 Bueno Ya no le llega tanto el maná Claro Esa es otra historia Venga Concedeme Concedeme Dame una victoria en ranked Con este mazo No puede tener Realmente así Ninguna sorpresa Es que el turno anterior Si hubiese hecho filoascua Sobre el goro rojo Con madrejero Toma ya Qué nombre Este turno Con que le dé Más 2-0 Un par de veces Pegaba infinito Pero claro Habría perdido El caballero venerable Y no nos habría pasado Mucho daño tampoco En el turno anterior O sea Tomó la decisión Que tenía que tomar Está pensando mucho Lo cual es mala señal Puede tener Otro filoascua Vamos a bloquear Ahí Y ahí Por ejemplo No creo que vaya a haber Mucha diferencia Entre una cosa y otra A ver qué es lo que hace Hincha Vale Está bloqueado Así que Da un poquito igual Ya no tiene mana Para hacer otra Una segunda filasco Y ponerse el goro rojo Con madrejero Venga ya No me lo puedo creer Son cosas alucinantes O sea Desde cuando Una Una Boros de caballeros Lleva voluntad De los dioses Ah Voluntad de los dioses A rojo Y ha perdido el equipo Que rojo Que bueno No me había fijado Digo Que pasa aquí Que ha pasado Que se ha desequipado Joder Que partida más buena Ha estado muy bien Ha estado muy bien Al final nos hemos resarcido De las derrotas en rank Que digamos conseguir una victoria Yo creo que con paciencia Y tal Con este mazo Hasta diamante Se puede llegar perfectamente Pero claro Con la versión budget Budget Ya vais a sufrir Para llegar a platino Estaréis en platino Podéis llegar a platino Y con esta versión Vais a sufrir Para llegar a diamante Pero se puede llegar Así que nada Bueno Que más se puede pedir A un mazo casi free to Bueno la versión original Era free to play Absolutamente Y esta versión Bueno pues ¿Cuántas raras hemos metido? 7 raras De hecho Ya veis No nos han salido Los campeones fervientes Y es la única partida Que hemos ganado en las rank Así que No ha estado mal Bueno espero que el video Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Y nos vemos en el próximo video